Hola a todos, aquí Torii22-0280 continuamos con el Mirror of Fate, estamos con Alucard, hicimos el pulle del teatro y es hora de irnos de aquí, hemos que ir hacia la derecha. Vamos a ver, esto está cerrado. No voy a dejar con tus manos. ¡Toma! Vamos para allá. ¡Coge! ¡Coge! Nos hemos dejado ahí un teletransporte, pero no podíamos entrar porque estaba cerrado. ¡Ah, es por aquí! No, por aquí no se puede pasar. Vamos a tomar el ascensor. ¡Toma! 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 ¡Hol! ¡Hol! ¡Huesos! ¡Hol! ¡Mira, bolsano, bomba! ¡Hol! 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 Es que no se, puede escapar de aquí ¡Oh! ¡Shit! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Hol! ¡Agua mortal! ¡Estamos en el culo! Acabamos de salir por el culo ¡Hol! 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 ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Eso es corre! ¡Hol! ¡Hol! ¡Hol Tendremos casi nada de vida. ¡Vamos a corrala! ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡Lol! ¡Toma! ¿Dónde voy? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Deja de tirar piojos! Me ha matado. El despachumbo, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Nol! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡AParice! No tengo vida, no tengo nada Oh, corre Me queda poca vida ¡Huyen! ¡Huyen! Mierda Oh, no cuesta el jodido Oh, no Oh, no Oh, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! Has descubierto la forma de lobo. Actívala con RB para causar más daño a los enemigos con tus ataques. También puedes usar la forma de lobo para abrir algunas puertas. El objetivo es actualizado en el mapa. ¡Mola! Ya vi antes una puerta de estas. Lo que pasa es que no me la apunté. No me la apunté. Las trampas eléctricas que protegen el reloj son demasiado veloces para mí. Solo si pudiera detener el tiempo conseguiría ascender a lo alto. No hay nada. No hay nada. Hostia, que mal rollo me da este sitio. Me recuerda... ¡Oh! Me recuerda al laboratorio de Frankenstein Que era muy difícil El laboratorio de Frankenstein era muy difícil Tenemos que ir hacia la derecha Pero Hasta aquí no llego Y no me quiere coger con el gancho Parece que también el acto de Alucard es más de poder Para, ahí no sé cómo llegar Hostia Oh my god Es complicado, eh Lo primero, lo primero es esto de aquí Bien, más vida Me he dejado abajo Cosas Pero bueno Oh my god He estudiado detenidamente el proceso de fabricación de las marionetas Primero corta las piezas para después pulirlas y unirlas entre sí con clavos de hierro Después se añade una capa de pintura y se ensamblan las cuchillas Por último pasan a la sala donde se les inyecta un alma humana Y se deshechiza con unas cuerdas mágicas para dominar su monstrual Eh, no Eso se baja Oh my god Lo- sacrifice Todo lo que he hecho, para nada Vamos a ver si lo hacemos mejor. Lo que pasa es que esto es... Vale, ya sé lo que hay que hacer. Ya es que tenía que ir complicando, ¿no? Llego yo. Por aquí. Y ahora partimos esto. Me he dejado por ahí cosas secretas. Pero que no sé si lo puedo coger ahora o necesito más poderes. ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! Por aquí no se puede pasar. Ahí hay algo para coger, pero... Mira, eso está cerrado. Y esto también. Vamos a coger... ¿Qué es esto? Has conseguido el cronómetro. Pulsa B para utilizarlo y ralentizar a los enemigos y trampas. Mantén pulsado B para aumentar su efecto. Recuerda que puedes cambiar el arma a secundaria pulsando RS. Tu objetivo se ha actualizado en el mapa. Vale. De aquí ir hacia abajo. Bueno, si hay... Una de las de esto. ¿Está abierto? ¿No está abierto? No. Tenemos que volver abajo. ¡Lo lo 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 lo! Agarré me. ¡Dormirlo! Oh, no, 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 no. Oh, oh, oh. Vamos a buscar la fuente de salud. Vamos a volver por aquí. Tengo que ir para abajo, no se sabe cómo. Bajas. Vamos. Vamos a ver por aquí. Oh. Bien. Bien. Oh, shit. Fuera, anda. Muertos. Muertos. Vamos a llegar a la sala del reloj. Y ahí dejaremos el capítulo. Bueno, gente. Vamos a dejar el capítulo. Aquí. En la sala del reloj. Y vamos a intentar resolver este puzzle para el próximo capítulo. Un placer estar con todos vosotros. Vamos a Critorio 22080. Nos vemos pronto.